Siete personas han resultado heridas en Suiza al ser atacadas por un individuo armado con un cuchillo y un líquido inflamable al que prendió fuego. La agresión ha tenido lugar mientras viajaban en tren por el cantón de San Galén. El atacante, un hombre de 27 años de nacionalidad suiza, ha sido detenido. Las víctimas, entre las que se encuentran un niño y tres mujeres, presentan quemaduras y heridas de arma blanca.